Hola, hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Como ya me conocen, soy José María Pallaja. Uy, qué pelos. No, tengo casi nada de pelo. Hace un poquito de aire hoy, y como voy a comentaros, me encanta reírme, me encanta mucho reírme. Y me río mucho en este vídeo que voy a hacer, porque el título se llama Me voy de canal YouTube. Y me voy de canal YouTube, no es que me vaya, lo deje el canal donde estoy yo, seguiré teniéndolo. Lo que pasa es que he decidido ser más profesional en subir información, consejos sobre deporte. Todo el mundo sabe quién soy yo, soy José María Pallaja, y soy una persona honesta, sincera, y me gusta mejorar día tras día. Con lo cual, la razón que decidí hacer este paso ha sido el siguiente, crear otro canal YouTube solamente para deporte. No mezclar como en vida personal, con mis negocios, etc. Simplemente hacer un canal YouTube nuevo, que de hecho ya lo he creado, lo voy a publicar, me van a encontrar fácilmente, que se llama Sports Máximo. Si no me encuentran, es porque aún no he subido ningún vídeo, en el transcurso del día lo voy a subir. Y ha sido por eso, nada más. O sea, que tranquilos, que el canal YouTube que tengo actualmente lo sigue teniendo, pero he pensado abrir otro canal solamente para el deporte, como dije, el trail, el running, el senderismo, que son los deportes que me encantan, mis deportes favoritos. Y nada más, en dar consejos, en cómo usar los productos, dar toda la máxima información correcta, y no ser tan técnico como algunos que lo están haciendo, que está muy bien, que explican con detalle el peso, etc. No, yo allí lo que explicaré será exactamente sensaciones, cómo se vive en las excursiones del senderismo, cómo se vive, qué consejos puedes recibir cuando vas a correr por la montaña, por los caminos, por el asfalto, qué zapatillas, por ejemplo, te puede ir mejor por un recorrido u otro, etc. Y yo creo que va a ser un canal divertido, muy divertido, donde vas a recibir mucha información correcta. Y va a ser más profesional, porque este vídeo se ha hecho con un móvil, como ya supongo que ya lo estarán viendo, pero en el nuevo canal se va a hacer todo con grabaciones, con una cámara vídeo profesional. Voy a hacer grabaciones mientras voy corriendo, por ejemplo, por la montaña, o bajando o subiendo una bicicleta, mountain bike, porque también explicaré sobre la bicicleta, y después de los viajes, los viajes que haga por España o el mundo entero, sobre las excursiones, vacaciones, etc., pues también lo voy a publicar con el nuevo canal. Recordad, buscarme Sports Máximo, allí me encontraréis, repito, Sports Máximo, cuando veáis el vídeo, dejar pasar 24 horas tranquilamente, cuando lo vean el vídeo, si os gusta, si queréis seguirme, dale el like, te registras como un seguidor, y le das a la campanita, es muy importante la campanita, le des para que recibas todos los vídeos que yo vaya subiendo en esos momentos, para que estés bien informados del tema. Otra cosa es que no quieras ver el vídeo, que eres libre. Y bueno, también en ese vídeo van a participar personas, amigos, que quieran también dar su opinión, o dar consejos o información. O sea, va a ser un canal muy, muy divertido, y espero que lo podáis disfrutar al máximo. Y ya está, o sea, era eso que quería comunicaros. Así que tranquilos, repito lo que dije antes al principio, por eso me río muchísimo, no me voy de canal YouTube, simplemente que los próximos vídeos de deporte, de excursiones, de vacaciones, que haga por el mundo, se va a publicar todo en el nuevo canal YouTube Sports Máximo. Y en este canal, como dije, seguiréis teniéndolo. Ya esto, yo creo que lo he dejado bien clarito, para que no hayan mal entendido. Y muchas gracias, y os deseo un feliz día, con mucha felicidad, pero ya sabéis que la felicidad es lo más importante, mucha, mucha felicidad. Con todo corazón, se despide aquí José María Pallajá. Hasta pronto, y ya nos veremos. Chao. Dios.